Frente Amplio, hoy es una nueva agrupación, muchos partidos políticos, cuéntanos una visión rápida de eso. El Frente Amplio nace en enero del 2017, sumando a 12 partidos. El recién nació, 12 partidos. 12 partidos, son 12 partidos más independientes que dentro de sus ideales principales son cuatro pilares básicos de esta discusión. Cuatro pilares, vamos con uno. Ecología, crear un modelo ecológico y sustentable. Otro que es fundamental que es el cambio del modelo neoliberal, que es una de las cosas que buscan este conglomerado de partidos. ¿Y por cuál lo proponen? ¿Cómo? Dejan el sistema neoliberal, pero... No, se busca un cambio hacia la recuperación de derechos en diferentes aspectos. Por ejemplo, recuperar el derecho a la salud, a una educación de salud de mejor manera, educación gratuita. Y empezar a trabajar los temas con mirar a las personas como ciudadanos, no como consumidores. Como lo que actualmente construye este sistema, este modelo. Pero cuando uno piensa en educación gratuita, todo gratuito, ¿dónde sacamos la plata? No, no, no. Porque Chile en este minuto está ya endeudado desde el año 94, donde tenía bastantes deudas. Claro, no se plantea. Por ejemplo, hay temas que son bastante importantes. Por ejemplo, el CAE, las deudas, que aquejan a gran parte de los estudiantes que estudiaron con este crédito. ¿Qué es lo que pasa? Este crédito finalmente termina siendo un negociador entre los bancos, ganando intereses por los dos lados, al cobrar a los jóvenes y también cobrándole al gobierno y recibiendo importantes sumas de dinero por eso. Ganando la marcha plata. Estos mismos negociados que existen en el duopolio político, que tanto la alianza como la nueva mayoría se han encargado de mantener, es lo que este frente trata de destruir y construir de una manera más igualitaria, construir desde la participación social. Teníamos un par de ejes ahí. Sí. Principalmente, estos ejes son bastante amplios. La idea de estos ejes son ejes que abren la discusión hacia un programa. La idea de que este sábado también vamos a tener una jornada de participación ciudadana en base a la construcción de un programa político. Este programa político invita a levantar las problemáticas sociales de las zonas. Por ejemplo, acá en Linares, los temas de agricultura, no en Linares, en el Maule en general, y diferentes temas, son temas que afectan fundamentalmente a esta zona y a esta zona y a todo el país, básicamente. Y se levantan estas problemáticas preguntándole a la gente y en base a esa pregunta, en base a esa alternativa y soluciones que se proponen, pasan a otros procesos que son más de costeo económico, evidentemente, y después una etapa de priorización que va a un plebiscito nacional, donde se va a plebiscitar cuál va a ser el orden de prelación, digámoslo así. ¿Y cómo van a ser plebiscitos nacionales? A través de redes, la verdad, las cosas, ha sido bastante fácil la comunicación de manera virtual, porque existe al interior de este conglomerado un partido político que se llama Partido Pirata, que es un partido que nace en el extranjero, como muchos otros, tomando las libertades virtuales como una manera de participar y acercar también a la gente a través de esto. Así que hay varias ventajas en tener mayor participación. Lo que buscamos es lo que no se ha buscado durante mucho tiempo, es construir un programa desde los problemas de la gente. ¿Qué riesgo hay en esto que se nos ponga populista el sistema? Porque yo podría pedir, a ver, quiero educación gratis, quiero comida gratis, quiero diversión gratis. Evidentemente, cuando uno le pregunta a las personas, las personas no dicen quiero todo gratis. ¿Quiero bonos? No, la verdad, las cosas, yo tengo una mirada y también he participado muchas veces preguntándole a la gente y la gente no quiere todo gratis. Es un malentendido que muchas veces cae y se trata de satirizar algunos derechos, algunos beneficios, algunos derechos sociales, como por ejemplo la educación, que dicen, bueno, quieren educación gratis y quién la va a pagar y cómo, pero la educación finalmente termina siendo un derecho y todos lo sabemos. Pero ahora escuchabas que ya no alcanza la plata para la educación y que, bueno, la universidad es una llantera más o menos grande. Claro, es que tenemos que entender que la plata no va a alcanzar si la siguen mal administrando, porque lo que se hace es una mala administración de la plata. Lo que estábamos hablando anteriormente, el CAE, un negociado tremendo entre los bancos del Estado, que finalmente terminan afectando a los deudores que hoy en día son muchísimos. Esos negociados son los que hay que terminar. Esas platas son las que se tienen que administrar de mejor manera y entrar de manera directa o como un beneficio social. Buscamos recuperar los derechos sociales. Somos ciudadanos, no somos clientes, no somos consumidores. Eso es lo que se trata de buscar. ¿Tienen una reunión ahora? Sí, mañana todos y todas invitados al colegio de profesores. Ahí vamos a discutir con todas las personas, con varios territorios. Viene gente de todo el Maule Sur, Parral, Villalegre, San Javier. Bueno, y Linari y Herbapuena han confirmado la asistencia a algunos de sus integrantes a abrir esta discusión, esta discusión basada en la construcción de un programa de gobierno participativo y de democracia directa, preguntándole a la gente. Bueno, te agradezco Ricardo por haber estado con nosotros para contarnos un poquito de esto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Ricardo Tapia, el Frente Amplio. Pausa, volvemos.